Continuamos, la venganza será terrible, estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963 Recuerden que mañana viernes hay matiné de los viernes a las 8 y media de la noche Haremos el programa más temprano, lo grabamos a la medianoche, sale como siempre al aire a esa hora Claro, y hay un cromatismo que es igual en Percal y en Garúa Sí O sea, esto Mirá que, ahí hay un cromatismo Garúa Es Garúa Y después Percal En el mismo cromatismo O muy parecido Era eso entonces lo que decían Tienen algo, bastante más que un perfume, ¿no? Uno o dos compases Dos o tres compases, cuatro compases Pero era eso nomás lo que decía Tiene razón Lo que decía el oyente Bueno, estamos con eso, no sé si usted tiene allá lo... No, no tengo nada, déjeme tranquilo Hablaremos hoy de Mary Baker Eddy y la ciencia cristiana Atención, amigos Mary Baker Eddy vivió en los Estados Unidos durante buena parte del siglo XIX Y fundó una secta famosa dotada de liturgia incluso, de una promesa de salvación y por ahí amenizada con convenientes apariciones y visiones Esta secta todavía existe Se llamó Iglesia de la ciencia cristiana Para algunos, Mary Baker fue una santa En opinión de los médicos de aquellos tiempos fue un caso patológico grave En verdad dijeron eso, no porque se encontraran con un delirio místico Sino porque Mary Baker atacó con sus creencias el saber médico y sus tratamientos Mary nació en 1821 en Boston Era la menor de siete hermanos Se dice que bastaba con dirigirle una palabra más o menos dura Para que reaccionara histéricamente y se retorciera por el suelo Mary era capaz de provocar deliberadamente esta clase de ataques Todas las veces que se le daba la gana Cuando estaba aburrida, decía me voy a provocar ahora un ataque Durante mucho tiempo la familia, preocupada, respetó el estado de Mary Un día un médico descubrió esos manejos histéricos Y dijo que su salud era perfecta Y le aseguró a los padres que las convulsiones se producían a efecto de la autosugestión Pero el diagnóstico no sirvió de mucho Por espacio de largos años, Mary Baker consiguió, mediante el empleo de sus métodos, hacer su voluntad A cada pedido negado, un ataque fenomenal En la familia, entonces hubo bastante alegría Cuando cierto hombre de negocio llamado George Washington Glover Se casó con Mary Este casamiento proporcionó a los Baker dos años de felicidad Digo dos años porque el pobre Glover murió Murió de fiebre amarilla Y Mary se quedó sola otra vez E inmediatamente después de la muerte de su marido Empezó de nuevo con la enfermedad Que eso convirtió en una tortura para su entorno Tanto gusto le tomó Chancho gusto, ¿qué tal? Tanto gusto le tomó a esta enfermedad imaginaria Que sus músculos terminaron por anquilosarse Su dolor era tal Que visitó a un milagrero ambulante llamado Patterson No sabemos Como cuáles eran los métodos de Patterson Pero algún poder debía tener Porque Mary se enamoró de Patterson Y se casó con él Pero otra vez tuvo mala suerte Vino la guerra civil Patterson se fue al ejército Y se murió Con gran entusiasmo Mary se consagró de nuevo A las convulsiones Sus familiares La llevaron hasta lo de otro médico milagrero Llamado Phineas Quimben A cuyo consultorio concurrían los ciudadanos más ricos De los barrios más elegantes Y dicen que este muchacho Phineas Quimben La curó Quimben parece que tenía un método Una práctica de curación Que tenía mucho que ver con la sugestión Sugestionaba a su paciente Ustedes saben que ya en la segunda parte del siglo XIX Estuvo llena de estos personajes Y de estas prácticas Bueno, este señor Quimben No tuvo mucho que hacer ante Mary Baker Porque enseguida se sujetionó Y se curó El cronista que nos informa Nos recuerda Que allá por 1870 Dice, parece que no es muy creyente Nuestro cronista Fue cuando empezó a desarrollarse La estupidez de la autoayuda Y el voluntarismo clínico Dice nuestro cronista Si quiero curarme Me curaré Es el asunto Bueno Mary Baker quedó impresionada Por su curación Y tiempo después Inventó una especie de ciencia De la sugestión Vinculada al cristianismo Y en vez de Vincularlo con señores como Quimben O como Mesmer Aquel que curaba en Europa La sugestión fue bíblica Mary inventó un caso inaugural Dijo que Afectada por una herida En apariencia mortal Se curó milagrosamente Después de haber meditado Acerca del Evangelio de San Mateo Precisamente En un pasaje dedicado A la curación De un paralítico Con esa revelación En 1875 Publicó Ciencia y salud En las escrituras Toda la enseñanza De este libro Es un libro Se llama Ciencia y salud En las escrituras Y toda la enseñanza De este libro Se resume En un único Gran principio Dios es un espíritu Y los humanos Creados A imagen suya También son espíritus La materia No existe Por lo tanto Tampoco la enfermedad Existe ¿Me entiende Barton? Son solo ilusiones Ah Me acabo de convertir Un individuo Puede vencer A la enfermedad Si su fe Es muy fuerte Ahí está Porque yo no me curo Es un tema de fe Es falta de fe El mal no existe Si uno cree En las verdades De la Biblia Muy bien Esta chica Inició Ya cumplidos Los 50 La redacción De su propia Biblia Que se llamó Science and Health Ciencia Y salud Gracias Puso en los periódicos Anuncios En solicitud De alumnos A los que ofrecía Iniciarlos En esta doctrina De la ciencia Y la salud Desde luego Con el pago De unos honorarios No le vamos a enseñar Sí, está inaugurando Señor Y el interés Fue tan grande Que Mary Tuvo que abrir Sucursales Que más tarde Se transformaron En iglesia Mágicamente Me imagino Como ocurre Con toda comunidad De índole religiosa Que trafica Con el milagro La empresa Fue cobrando auge En 1877 Mary se casó Con Gilbert Eddy Pero el tipo Se enfermó Y no hubo Sugestión Que detuviera A la muerte Bueno El fervor Por la creencia En que Si fuimos Hechos A semejanza De Dios No podemos Padecer Nada más Que ilusiones Llevó Muchas veces A la negativa Sistemática Por parte De Baker Y sus discípulos De recurrir A la medicina Oficial En caso De enfermedad O sea Se le enfermaba Un hijo Y empezaban Ahí A rezar O algo Y no iban Al médico Esto provocó Frecuentes problemas Incluso jurídicos Relacionados Con la falta De asistencia A personas En peligro Allá Por 1890 La mitad De los habitantes De Boston Habían dejado De asistir A los hospitales La mitad Digo La mitad Los Estados Unidos Siempre ha sido Un país En donde se creen Muchas insensatezas Pero muchas Incluso En el día de hoy Pero Esta estadística Mete miedo La mitad De los habitantes De Boston No iban Al hospital Sino que Iban ahí Con Mary Baker Mary vivió Hasta los 89 años Murió En 1910 Millonaria Y habiendo visto El cumpleaños De uno Cumpleaños no El cumplimiento Habiendo visto El cumpleaños Número 89 De sí mismo Pero también El cumplimiento De uno de sus planes Más queridos La construcción En Boston De la iglesia madre Edificada Según El modelo De la catedral De Florencia Era en su momento El edificio Más alto Y costoso De todos Los que Se veían En la ciudad Los cientistas Cristianos No tuvieron Pastores Practicaban Lecturas públicas De la biblia Y de los textos De Mary Baker Y el movimiento Se difundió Por todo el mundo En los Estados Unidos Solo hay Dos periódicos Que se venden En los 50 Estados Que ahora son más Y que son El New York Times Y el Christian Science Monitor Que es el El diario Que saca En estos diarios Esto es lo que Teníamos que contar Sobre Mary Baker Y la ciencia cristiana ¿A quién dedicar esto? Bueno Al principio A los pobres maridos De Mary Baker Que fueron muriendo De uno tras otro Como moscas A la familia Que le aguantaba A todos los pichiruchis Que le agarraban ¿No? Cuando le contrariaban Los deseos Bueno Y Y a todos A todos los que me conocen Hemos ido Hemos ido a buscar Discos A la discoteca Hemos conseguido Uno que tiene El nombre De una enfermedad Que bien puede ser Sugestión Que es calambre Es un síntoma De histeria Bastante interesante Probablemente Sea una ilusión Cuando uno se acalambra Es sugestión ¿No? No ¿Cómo va a ser sugestión? Yo suelo acalambrarme En momentos Bastante poco indicados ¿Ah sí? Sí En lo mejor De vaya a saber Qué cosa Por ahí empiezo A saltar en una pata Y bueno Pero está Se retuerce De dolor Es bueno enterarse De que estos calambres No son más que una Ilusión Yo estuve trabajando Mucho tiempo En una idea Y después no me acuerdo Si la escribí Posiblemente sí Pero Dirá otra cosa ¿No? Era como un capítulo De alucinaciones Donde se legitiman Las alucinaciones Razonando que Si una cosa ilusoria Produce efectos Efectos reales Entonces Es real ¿Qué le parece ese día? ¿No? Es así Mire Los psiconealistas Tienen un nombre Para eso Le llaman Realidad psíquica O algo Algo por el estilo ¿No? A diferencia De lo que se llama Realidad exterior Pero También le dan Estatuto de Realidad El capítulo Que yo había escrito Había tratado De escribir Empezaba con La historia De Ixión Aquel traidor Y asesino Que vivía justamente En Tesalia Ahí donde Los caballos Son casi tan buenos Como los humanos Y fue perdonado Y fue perdonado Por Zeus El príncipe De los dioses Cuando nadie Daba ni dos Gritas Por Ixión Y él Ingrato Quiso atropellar Por decirlo así A Hera A la mujer De Zeus Un día la vio ahí Y la atropelló Entonces Cuando Vieron esta actitud De acoso De Ixión Yo no sé si fue Zeus O la propia Hera Zeus Construyó Una nube Igual a A Hera Un fantasma Y Entonces Ixión Atropelló Al fantasma Pero ¿Qué sucedió? De resultas De aquel atropello Nacieron Los centavros Quiere decir Que la nube Era una ilusión No existía Era algo Que no existía Pero que era Percibido Erróneamente Por Ixión Y sin embargo Esa entidad Ilusoria Alcanzó para él Tuvo efectos reales A saber Los centauros Pero tuvo más Efectos reales Porque Por ese atropello Ixión Fue condenado Al infierno Y se le aplicó Un tormento eterno Lo ataron Una rueda Como una Como una rueda De esas De fuegos artificiales Que se yo Una rueda giratoria Y por ahí anda todavía Dando vueltas Es decir Los efectos De aquella nube Ilusoria Fueron Constantes Y Concretos Un hijo Y un tormento Así que Y por aquel crimen Después de todo No cometido Porque el tipo Atropelló Una ilusión Algo que no Existía Eso fue La ilusión De un crimen O de una traición Y sin embargo Los castigos Fueron reales Y en ese caso Conviene considerar Que la alucinación De acción También fue real Si los efectos Son reales No otra cosa Es el amor Entonces Hay que darle Realidad A A la ilusión Digo el amor Porque Funciona así Nos creemos Que alguien Tiene méritos Méritos Que a lo mejor No tiene Vaya a saber Lo tiene para nosotros Tiene virtudes Y procedemos Como si ese alguien Nos quisiera Aunque no nos quiera Vaya a saber Al tipo le parece Que lo quiere Y sin embargo Los efectos De ese engaño Suponiendo que lo sea Son Contantes Y sonantes Entonces Debe darse por real Por real Ese Enveleco ¿No? Si Bueno Vamos a A escuchar entonces El El tango De Astor Piazzola Que se llama Calambre En la Interpretación Acaso ilusoria De su propio Autor Adelante Adelante Adelante